Tasty Premiere, una ventana de la pantalla grande. Ilusión Nacional. Guión y dirección de Olayo Rubio. La historia tiene una lógica dramática muy clara. Ya que pasaron los hechos, te das cuenta de que todo tenía un sentido lógico. Vas a transportarte a varios momentos de la historia en una película que está construida con puro material de archivo. Victoria y derrota. Poder. Lucha. Amigos de Golden Premiere, los invitamos a ver Ilusión Nacional. Ilusión Nacional. Tasty Premiere. Lo nuevo del mundo cinematográfico. Música. Música.